Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis solamente los comentarios y análisis, abajo tenés el link para ver los goles del partido con que estudiantes de La Plata y Tigre empataron a un gol en un partido bastante aburrido, bastante flojo enseguida se quedó con uno menos el equipo de Tigre una patada de Ramuspe muy alta y bueno, lo expulsaron bien igual el árbitro siempre queriendo ser más importante que los jugadores se la pasa explicando las cosas a la gente, el árbitro no tiene que participar con la gente el árbitro es solamente para arbitrar, dirigir y ser el juez del partido no tiene nada que ver con la gente, la gente son espectadores no tiene que explicarle nada absolutamente a la gente así que se tiene que dedicar a eso, no saben el reglamento, hacen cualquier cosa y encima los que lo transmiten por televisión lo ponderan, es una cosa insólita realmente los árbitros no tienen que explicarle absolutamente nada a la gente salvo impartir justicia las alineaciones de los, dejen de vender humo todo lo que tramite por la televisión estudiante de La Plata fue con el pibe Zapa un pibe que debutaba bastante bien en el gol fue un poco al medio, pero bueno el otro también fue un lindo remate Sánchez, Junque de Sábato y Diarte Aska, Sibar, Marquioni, Solari, Fernández, Barbona y Ausqui el equipo de Tigre, el matador de victoria fue con Javi García que se hizo un gol la rajunió la pelota en vez de atajarla Papa, Godoy y Erramuspe que se fue expulsado enseguida Galmarini, Wilches, Menossi, Pitinari, Balmaceda, González y Rincón Rincón jugó un buen partido González también con respecto al partido, se rompió el partido a los 15 cuando lo echaron al chico este Erramuspe prácticamente el primer tiempo no pateó al arco hasta el gol que fue a los 65 minutos no había pateado prácticamente al arco el equipo de Tigre tuvo que entrar Blengio por Balmaceda cuando fue la expulsión y después tuvo que hacer otro cambio entró Sirigliano y Godoy porque también se lesionó tuvo muy accidentado el partido para Tigre pero con eso y con todo y jugando todo el partido prácticamente con uno menos a los 65 minutos una jugada de Rincón se la dio a González, Federico González y este, el zurdo de derecha la clavó no la clavó mucho el ángulo, fue medio al medio pero bueno, nada pudo hacer el arquero de zapa de estudiantes y se puso un a cero al ratito en un centro de córner de la gata Fernández y de sábato le pega la pelota Javi García la quiso rajuñar no sé, la rajuñó la pelota no sé, prácticamente entre las manos se le fue, está por ahí el sol porque estaba muy había dos arcoíris estudiantes no podían hacer un gol a un arcoíris y había dos entonces bueno, los dos arcoíris se ve que le jugaron una mala pasada a Javi García y ahí empató estudiantes que prácticamente jugó muy mal partido después hubo más cambios en Tigres salió Federico González y entró Itabel en el equipo de estudiantes salió Diarte, entró Quintana salió Sánchez, entró Cavallaro salió la gata Fernández y entró no, gata Fernández no hizo esos dos cambios no anduvo estudiantes con un jugador menos el otro equipo prácticamente muy pocos remates no hubo mucho trabajo fue un partido bastante aburrido y bueno llegó un buen triunfo empate digamos Tigre buen punto quiero decir de un partido que lo jugó prácticamente en desventaja todo el tiempo nada más comenten compartan abajo están las vías de comunicación nos vemos en la próxima abrazo de gol para todos